La UDP está a la altura de los tiempos porque cuenta con una gran planta docente. En la Facultad de Derecho hay profesores renombrados tanto en el Departamento de Derecho Civil o en el Departamento de Derecho Penal o Constitucional. Además, creo que aporta diversas herramientas que permiten a los alumnos desarrollarse de forma integral, tanto para aquellos abogados que quieran desarrollarse en el litigio, en la vida del estudio, como también en el mundo académico. Por ejemplo, hoy en día está la Academia de Derecho Civil, que es un proyecto nuevo que hoy todavía no cumple un año y que va a permitir a los alumnos tener una vida estudiantil más integral y conocer distintas formas de estudiar. Por eso creo que la UDP está a la altura de los tiempos.